He intentado no pensarte y pierdo este juego Te confieso, me hago el fuerte y no es cierto Yo te quiero Y me hace bien pensar que un día tú volverás Que lo que veo en mis sueños se hará realidad Que nuestro amor vivirá, que tú no me olvidarás Porque entre más pasa el tiempo yo te quiero aún más Y es que soy vulnerable Si no estás cerca, haz más efecto Vívalo por ciento Y es que soy vulnerable Oh 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 Y me hacen bien pensar que un día tú volverás Que lo que veo en mis sueños se hará realidad Que nuestro amor vivirá, que tú no me olvidarás Porque entre más pasa el tiempo yo te quiero aún más Y es que soy vulnerable Si no estás cerca, hace más efecto, vívalo por ciento Y es que soy vulnerable Sin ti los días se pasan lento y tú no sabes esto Oh 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 Cuánto es lo que yo te quiero Quiero salir a buscar tus besos Me quemo por dentro Quiero gritar a los cuatro vientos Cuánto es lo que yo te quiero